A mi hija, con como cinco años, le dijeron, si tu mamá te habla fuerte, si te da golpe, tú llamas 911. Y cuando ella llegó y me dijo eso, yo digo, sí, tú vas a llamar 911, pero en Santo Domingo. Cuáquiti. Y me fui. Señores, si un niño no respeta a las figuras que imita y a las figuras más importantes de su vida, tenemos un futuro delincuente. Yo lo veo muy bien porque en estos tiempos estamos hablando de la crianza respetuosa. José, no hagas eso, que eso me lastima. No, 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 no. Dame la tableta. No, no, no. No puede ser. Míri, mío, oye, le doy tres patas. Y cuando venga la policía a buscarme, le doy tres patas a la policía. No se le vio cuando dé violencia a un juez. No, 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 doctora. No, la violencia, doctora, no se puede con esa. Esta no es la manera de criarnos a un niño. Hay que poner estructura. O sea, yo no estoy diciendo que se le permita al niño hacer esa pataleta. No, cuando un niño le da golpe a su papá, eso es grave. ¿Usted se está contestando? Porque es un futuro delincuente. Usted dice que no a la violencia y que no le dé, pero usted dice que le da tres patas. ¿Cómo es eso? No. Tú sabes que yo hablo como tampoco le puedo decir al juez lo que debo decir. Ah, ok. Porque, ¿qué pasa, señora? A ver. Aquí estamos fomentando desautorizar a los papás. Por eso yo me fui. Cuando mi hija tenía dos años, yo dije aquí. ¿Tú dices en dónde aquí? Aquí, de Estados Unidos. A mi hija, como cinco años, le dijeron, si tu mamá te habla fuerte, si te da golpe, tú llamas 9-11. Y cuando ella llegó y me dijo eso, yo dije, sí, tú vas a llamar 9-11, pero en Santo Domingo. Cuáquiti. Y me fui. Señora Dominicana. Si un niño no respeta a las figuras que imita y a las figuras más importantes de su vida, tenemos un futuro delincuente. Pero para eso hay que tener estructura y hay que dar una crianza. Sí, exactamente. Entonces, ¿quién es el responsable? Somos los papás, obviamente, los que criamos. Claro. Entonces, los niños tienen que tener reglas. Pero, doctora, le está echando mucho la culpa a este país. Dice que este país, y en Venezuela también existe la ley de protección contra el niño adolescente. Y cuando yo le llegué a mi mamá y le dije lo mismo, mamá, hoy me enseñaron en la escuela que existe algo llamado Lopna, y si tú a mí me levantas la voz, yo voy a llamar a Lopna. Mi mamá me dijo, ven acá. Ella no me mudó de país y yo me crié en Venezuela. Pero, ¿qué es lo que pasa? La educación en mi casa. La educación de mis papás, que yo nada más veía a mi mamá que nos apelaba los ojos así. Mira, mi, recientemente yo fui a... No, 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 porque espérate, los niños se crían en una sociedad. Claro. Y si la sociedad dice otra cosa, se confunden. Mire. No me digas a mí que está bien que tú, porque él está haciendo deslear a tu papá. Ese niño después no puede vivir con la culpa cuando su papá está preso. Pero es que yo nada más le estoy diciendo que en mi país también existe algo como el servicio social. Y uno es criado, depende del núcleo familiar. Pero, pausa, tengo una situación, tengo una situación, doctora. No, señor. Doctora. La sociedad influye. La familia es la más influyente. Claro. Pero no me digas tú a mí que lo que los muchachitos están viendo en la televisión, en los políticos, en la falta de respeto, en la violencia, no lo afecta. Doctora, pero mire, yo también pasé una situación recientemente, este fin de semana, fuimos a la iglesia, porque no se van a equivocar, mi amor, fuimos a la iglesia y después yo dije, voy a llevar a las niñas y a mi mamá a almorzar. Bueno, una de mis realesas, una de, después de su alteza, decidió hacerme un berrinche al frente de todo el mundo, yo con una vergüenza, y se tiró en la mesa y regó todos los planos así, y yo no sé dónde meter la cara, y yo nada más miraba a mi mamá así como que, y yo regañándola, y mi mamá, ay, venga a comer, entonces, esto es un defecto también, sí, pero entre los padres, claro, mi mamá me daba mis guabanazos, pero entre los padres, si uno dice, él es la autoridad, dice, no, el otro no puede venir, porque eso afecta. Estoy de acuerdo, los papás tienen que estar de acuerdo, el padre y la madre, o la familia, que uno solo pone la regla, y el otro, aunque no esté de acuerdo, no debería decir nada para no desautorizar a la que ya dijo, y en privado, esos dos papás comunicarse para poder llegar a un acuerdo de cómo se cría al niño, pero no se desautoriza a uno de los dos papás delante del niño, porque ahí empieza lo que piensa. Y yo creo que, o sea, yo no tengo hijos, pero creo que es muy importante que escuchemos las emociones, o sea, las emociones, especialmente si es un niño, si apenas nosotros podemos controlar lo que sentimos, imagínense un niño, un niño de cinco años que no sabe cómo controlar estos ataques de ira y rabia, que sí, a lo mejor vienen por cosas que a lo mejor nosotros pensamos que son bobas, que es un iPad o perder en un juego porque tu mamá te la quitó, pero en ese momento para el niño es lo que para nosotros significa, no sé, perder una pareja o algo, un evento más importante en nuestra vida, entonces creo que esa comunicación es clave para guiar a tu, a esa persona de cómo sentir sus emociones. Yo pensaría que para sentir las emociones también debemos ponernos en los zapatos de nuestros niños en muchas ocasiones, bajar a su nivel, mirarlos a los ojos, decirle entiendo que estás frustrado, pero este no es el momento de usar este aparato electrónico. Bueno, que hay la madre, por favor, deja, deja ese show, que si un muchacho, ay qué fina ella, si viene un muchacho y te hace este berrinche que dice este niño, es mi amor, 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 es mi amor. Es el momento de mi amor. Es la madre, yo te conozco. Todo tiene, todo tiene ese momento. Ella tiene razón, yo empezaría en un diálogo y trataría de mirarle a los ojos, pero al final le quitaría el aparato y si, y si, le digo, si, si está haciendo un berrinche muy grande y no me lo entiende con palabras, como el aparato electrónico lo compré yo, lo tiro al piso, lo rompo y se queda sin el aparato electrónico y así resolvemos el problema, ¿no? Muy bien. ¿No? Así ya está resuelto. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!